... abajo de la aeronave y volarán también una escondilla de aviones Stirlman 20-17 que son los aviones institucionales de la Fuerza Aérea Mexicana y que se usan solo en ocasiones especiales como estas uno de estos aviones de Stirlman hará un simulacro de bombardeo recreando la batalla naval de Topolombo en Sinaloa que se realizó en 1913 y que formó parte de los eventos históricos de la Revolución Mexicana podemos ver aquí ya al personal de vuelo preparando su aeronave preparando un sello para partir de un momento más nos tenemos que hacer hacia atrás porque se va a iniciar el entrenamiento de la aeronave pues este es un poco lo que está pidiendo el día de hoy en la base aeronave militar número 1 antes de la participación de la Fuerza Aérea Mexicana en el aniversario de la Revolución Mexicana este 20 de noviembre de 2021 voy a pasarte los perdón recordemos que también el PC7 ni uno ni otro hola chicos muy buenos días ya les di hace ratito los días pues se los vuelvo a dar estos son los días estos son los grandes días hoy amanecimos con estas imágenes tan padrísimas este 20 de noviembre ya saben no se olviden ver este gran desfile hace ratito hice transmisión desde mi Instagram ahí si se puede ver si lo pueden ver si me siguen en Instagram como Yeya Tapia van a ver más imágenes y aquí estamos viendo como ya se están preparando la escuadrilla de los PC7 para volar ¿por qué? porque pues es nuestra revolución mexicana aquí vemos de mantenimiento parte esencial y primordial de la aviación que apenas este fue también su aniversario ellos poquito a poquito revisan las aeronaves para que en cuanto el piloto vuelva a hacer el cheque y la lista y todo y revisar ya esté todo listo miren vean aquí estamos ahorita les decía esta es la escuadrilla de los PC7 ah perdón se cambió la cámara ya aquí está porque yo creo que lo que quieren ver son los aviones no a mí técnicamente no a mí aquí ya vemos a los dos pilotos porque son aviones biplaza vemos recuerdan ahí si quieren ver más entrevistas aquí está una de las pilotos que ya les habíamos contado que es instructora ahí está la otra son dos pilotos en este desfile van a estar tres mujeres ya eso eso es lo padre eso es lo divertido y lo importante que ya es más común verlas eso es que hay una constancia de su presencia que no es nada más ay las vemos hoy o en un evento especial no ya ellas ya están así son este comandantes de aeronave y siguen estando aquí y siguen participando y siguen sacando la casta y siguen haciendo presencia como mujeres dice Rogelio hola Rogelio un saludo a Santa Elena Tultepec y Cautitlán un saludo a todos los de allá del Estado de México miren ella si quieren ver su entrevista de Conociendo Más salió apenas esta semana ahí está ellas se están preparando para lo que es el el este ya el el estar que van van a volar les digo como ellos cada un cada piloto también tiene que revisar conjunto con el de mantenimiento su aeronave las condiciones hace ratito ya vimos lo que es el briefing obvio el briefing es se va a ver pues primero las condiciones meteorológicas después se vio cuántas tripulaciones la participación de las tripulaciones el control de vuelos el reporte de las pistas el reporte de quiénes son los este elementos y todo referente a emergencias y después el esquema de maniobras que ahí fue en donde se indicaron que se van a hacer cuatro pases sobre el zócalo miren aquí vemos a a uno de los pilotos que tiene que estar revisando cada una de las de las partes si Rogelio van a participar varios países realmente ahorita me parece que son seis bueno al día antier nos quedamos en que eran seis va a haber más entre ellos ya después vamos a sacar las entrevistas con un cadete de Guatemala y con uno de Ecuador esos ellos son los que estuvieron aquí presentes aquí tenemos a a la teniente Magaña también o sea también es lo que decimos no nada más ya es de que hay por un día especial participa la mujer no sino ya es constante ya están con su presencia en todos los eventos ella es en los tejanos en este tipo de avión que vamos a ver ahorita les veo me hago para acá porque mis compañeros están haciendo entrevista entonces va a salir mi voz ¿verdad? estamos viendo que es un tejano biplaza ¿cómo qué significa biplaza? que son que tienen dos lugares aquí lo ven es un TC T6C porque de repente miren estoy viendo que aquí tiene nombre este avión vean vamos a rodearlo para que vean procurando no atravesarnos en la imagen de los compañeros porque a veces sí por equivocación nos atravesamos en sus imágenes y pues eso no está bien entonces les comentaba en esta pues parada aérea se podría decir va a haber cuatro pases son el esquema chacal que son tres TC6C y seis PC7 o sea los conocidos pilatos aquí están los tres y ahí están los seis estos aviones son los que pasan con el humo tricolor aquí está el otro bien vamos a a ver cómo es que ellos van revisando tienen que revisar su aeronave antes de cualquier cosa junto con los de mantenimiento ellos que se preparan en la entefa con permiso disculpe usted vean hoy me quedo callada porque si no lo interrumpo él tiene su lista siempre vamos a procurar no interrumpir porque pues vamos es una parte fundamental e importante y ese es el chiste pues ya vieron entonces todo esto lo que van a ver en el próximo desfile que va a ser en unas horas e inicia a las 10 de la mañana les digo ahí también si chequen el briefing que fue la transmisión de hace ratito no interrumpamos nos quedamos todos calladitos me ayudan a sacar una foto ya está ya está sacando fotos conmigo para que no les digan no les cuenten me acompañan hasta donde yo voy van ustedes no digan que ya vieron les decía hasta donde yo voy ustedes van un saludo a toluca muchísimas gracias de verdad por estarnos viendo por seguir si les gustan estos videos compartan los que se hagan n número de visitas realmente a mí me hacen muy contenta al equipo de conociendo más también y pues a ellos también a todos unos héroes a ellos les encanta pero ya les dije nos vamos a quedar calladitos porque no debemos de interrumpirlos porque pues esta es una parte primordial e importante bueno casi todo es importante ellos tienen que tomar ese librito y checar en la lista todo ya vieron entonces nosotros no podemos interrumpir no podemos estarles hablando porque pues vamos tienen que fijarse hay otra otra claro que si Guillermo vamos a desearles es lo que les quería enseñar ya todas las aeronaves traen este escudo está muy 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 bonito bueno para mí todo es bonito pero está muy padre ya lo vieron hay que creen que me van a acompañar a tomar esta foto que este ángulo se ve muy muy padre esperemos que salga como pienso para que es lo que les digo hasta a donde yo voy ustedes van que miren que no es fácil como ven ese ángulo de esa foto les decía miren todos todos ya los aviones traen ese escudo ya empiezan a revisar todas las aeronaves y pues aquí estoy estoy frente al escuadrón aéreo 502 allá están acomodando otro tejano famosísimo tejano como ven al ratito y pues vamos a seguir estando aquí en la base aérea militar número 1 escríbanme qué es lo que más quieren ver y que nos dejen hace ratito estuvimos recorriendo algunas algunas algunos lugares y conocimos nuevos rincones de esta base aérea militar número 1 que se inauguró en febrero acuérdense allá al fondo allá al fondo es el aeropuerto acá es la base aérea van a volar no no van a volar los F5 en esta ocasión no van a volar van a hacer cuatro pases uno va a ser ellos los el escuadrón chacal el otro va a ser un pase que es el que se llamaría la escuadrilla sonora que es por un stearman después sigue el escuadrilla stearman que son tres aeronaves stearman valga me la la repetición y después va a salir los helicópteros con la bandera bueno antes también va a salir un caza 295 que va a ser el sobrevuelo eso son F5 no está programado miren ahí están su teamback están haciendo su teamback no sé cómo se le llame vamos a preguntar entonces nos quedamos con una duda ¿por qué traen nombre en los aviones? y si que más que más y si eso que están haciendo se llama teamback como bueno chicos pues me despido ya saben bueno no me despido al ratito les seguimos porque tenemos que encontrar más aviones y más helicópteros todo lo que encontré se los voy a transmitir y ya les dije a donde yo voy ustedes van porque ese es el chiste ese es el chiste de aquí de conociendo más mx nos vemos al ratito muchos besos y disfruten disfruten mucho este 20 de noviembre ahí vean nuestros videos ahí tenemos entrevista con Porfirio Díaz Porfirio Díaz van a va a estar síganlo por televisión las redes sociales de de Sedena ahí va a estar la transmisión en vivo este también véanlo por televisión y pues aquí los esperamos en conociendo más mx pues para estar siguiendo viendo este tipo de videos un besote saludos a Tello ahorita encontramos a Tello ah sí ya sé quién dices ya me acordé no habían captado sí vamos a buscar a Tello ándalele eso es lo que quieren que encuentre vamos a tratar de encontrarlo bye bye nos vemos al ratito a ver qué más encontramos aquí en la base aérea militar número uno